¿Qué es una milla náutica? La milla náutica es una unidad de longitud utilizada tanto para navegación marítima como aérea. La tierra es esférica y la localización de un barco se realiza por latitud y longitud respecto al ecuador y al meridiano. La milla náutica se definió internacionalmente en 1929 y equivale a 1852 metros, 1,85 kilómetros. No debe confundirse la milla náutica o marina con la milla terrestre, que se usa en países como Estados Unidos. Una milla náutica es igual a 1,15 millas terrestres. Una milla terrestre es igual a 0,868976 millas náuticas. La milla náutica es igual a 2,75 kilómetros. Una milla náutica es igual a 500 metros. ¿Qué es una milla náutica que se halla a los... ... y al sol con el circuito de la Tierra? Lo que sí es que se halla. ... y al sol con el primer.